Hola, soy Cris de Efecto del Orden. En este vídeo os quería hablar sobre los soji o la gran limpieza de fin de año. Es una tradición japonesa de hace muchos años, en la cual todos los años en diciembre, las últimas semanas antes de llegar al año nuevo, se dedican a limpiar exhaustivamente la casa, las oficinas, los despachos, los colegios, incluso los monjes limpian los templos. Habréis visto muchas veces, a lo mejor, algún vídeo, alguna imagen, así que están los monjes con unos abanicos, incluso sacan los tatamis al sol para que se quite la humedad y se purifiquen, para liberarse de todas las impurezas físicas y a la vez, para ellos, la limpieza física conlleva una liberación del espíritu y una manera de sentirte más relajado, de liberar la mente. Entonces, la idea es esa. Este último mes de diciembre, ya os digo, las semanas que quedan, puedes empezar a limpiar la casa para que, según tú vas limpiando la casa, vas tú sintiéndote más liviano, más tranquilo, que tu mente está más en paz. Y sí que es verdad que si os dais cuenta, siempre que os ponéis a limpiar y ordenáis, te da como paz, paz mental. La metáfora de la gran limpieza o de los soji, pues tiene un componente de renovación. Entonces, yo creo que es un buen momento para no solamente decir limpio la casa, sino también limpiar la mente. Si tienes alguna, por ejemplo, estás enfadado con algún amigo, alguna bronca que puedas dejar resuelta antes de fin de año, alguna preocupación, alguna deuda pequeña. No os digo que tampoco ahora llegues y pagas la hipoteca y el coche antes, no. Pero si a lo mejor debes 20 euros a tu vecina, pues dices, pues le voy a dar los 20 euros. Así ya dejas como cerrado. Es como ir cerrando ciclos. O si a lo mejor tienes una amiga que no la llamas y andáis un poco tirantes, pues la llamas, acabas el año tranquilamente y una preocupación menos, que te quitas de la cabeza. Y el ossoji, pues también nos recomienda todas las tareas pendientes, pues que tienes a lo mejor que arreglar un enchufe o tienes que arreglar una bombilla o yo qué sé. De estas pequeñas cosas que realmente tampoco ocupan tanto tiempo, pero las vamos dejando ahí. Y bueno, pues proponernos antes de acabar el año, dejar todo ya terminado para empezar el año pues ya sin presión y sin tener que decir, ay, tengo que hacer nada. Empezamos el año relajados. En la mayoría de los países lo hacemos al revés. Empezamos el primer día del año con miles de propósitos, miles de objetivos, miles de tareas y miles de cargas mentales al final. Porque te estás ahí tú solo imponiendo que tienes que ir al gimnasio, que tienes que dejar de fumar, que tienes que comer más sano, que tienes que adelgazar, que tienes que... Estas cosas que nos imponemos cada año y que al final, normalmente en marzo ya se nos han olvidado y casi nunca llevamos a cabo, pues en vez de empezar con esa presión, es al revés. Vamos a empezar con una mente tranquila, una armonía, una tranquilidad. Decir, bueno, pues yo ya he limpiado mi casa, mi cuerpo, mi mente y ahora pues estoy abierta a lo que me ofrezca el nuevo año. Y esperar, pues como si fuera un lienzo o un cuaderno vacío, pues irlo llenando de experiencias y de cosas que nos pasen este año sin tener ninguna pretensión y simplemente pues dejándonos llevar. Entonces yo este año lo que os decía, me he propuesto limpiar la casa, limpiar la casa de manera física, los trastos que tengo por medio o la suciedad o las cosas viejas que ya no me sirven, cosas rotas, todo esto, pues quitarlo del medio. Pero voy a intentar ir más allá. Al final, si tenemos la casa llena de cosas, al igual que nuestra cabeza, si la tenemos llena de cosas, no dejamos sitio a las cosas nuevas, no dejamos sitio a las cosas positivas, a las experiencias nuevas que están por venir. O sea que yo creo que es muy positivo empezar a hacer hueco, tanto en casa como en nuestra cabeza y decir, venga, vamos a limpiar todo lo que no nos suma. Yo siempre soy de la opinión de que lo que no suma resta. Entonces, si una cosa no te aporta nada, fuera. Porque lo que está haciendo es, pues, ocupar espacio. Si os dais cuenta, tanto nuestra casa como nuestra mente está llena de cosas inútiles que no sirven para nada. En la casa, pues, trastos viejos, cosas rotas. En la mente, pensamientos repetitivos, cosas negativas que nos están encima haciendo daño. Entonces yo creo que es el momento para limpiar, tanto física como metafóricamente, quitar todo del medio, decir, venga, fuera. Y empezar este nuevo año con la posibilidad y la certeza de decir, empiezo desde cero, empiezo desde cero y ya está. Y bueno, yo creo que es momento de ponerse manos a la obra, empezar a limpiar. Ya os digo siempre, dividir, dividir y dividir y subdividir en categorías. Si, por ejemplo, en esta tarde o en esta mañana simplemente os dedicáis a los calcetines y tiráis tres o cuatro calcetines que ya no sirven, pues cuatro calcetines menos con los que vais a empezar el año. O sea, lo importante es empezar, pasar a la acción e ir haciendo pequeñas cosas. Y lo mismo que os decía de mentalmente, si podéis dejar una preocupación o dejar algún tema zanjado antes del fin de año, pues eso que habéis ganado. Me dejáis en comentarios si vais a poneros manos a la obra en este mes que nos queda para el nuevo año. Os da pereza y vais a hacer como siempre, decir, yo lo dejo y ya el año que viene, si eso, el año que viene me pongo de propósito que voy a limpiar la casa. Que al final, pues nunca, por lo menos yo, yo hablo por mi experiencia, a mí los propósitos de año nuevo es que no me sirven para nada. Bueno, pues este era el vídeo en el que os quería hablar de los soji o la limpieza de fin de año, o la gran limpieza, como los japoneses lo llaman. Espero que os haya gustado, que os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!